Hola, ¿cómo están? Soy Richard Unacola, instructor certificado desde Chile y hoy quiero mostrarles una forma de crear loops, de generar loops bien interesantes de una forma especulativa, en donde no sabemos lo que va a pasar y muchos de estos loops nos van a sorprender. Vamos a ver cómo se hace. Bueno, lo primero que tenemos aquí es simplemente un clip de batería. Y acá en esta otra pista es una pista MIDI, donde vamos a colocar y coleccionar nuestros loops. Por lo tanto, necesito simplemente una pista de audio, puede ser una canción, puede ser un loop, puede ser un recorte que hayan sacado de YouTube, de cualquier parte de las cosas que sea un trozo de audio. Este, por ejemplo, está sacado de un sitio que se llama Tracklib, donde pueden samplear legalmente. Y es una pista que suena así, más o menos. Una vibra muy hindú, ¿no? El asunto es que ni siquiera nos va a interesar cómo suena, obviamente sí nos va a interesar un poco la vibra que tenga, pero no nos interesa exactamente cortar un loop dentro de eso, porque lo vamos a hacer de otra forma, con el modo slice del Simpler. Y no hay nada más fácil que hacer algo de esa forma, porque simplemente yo tengo que arrastrar el audio al sector inferior, acá donde dice suelta, aquí un instrumento muestra. Lo suelto y automáticamente esa pista de audio se convierte en un instrumento, que yo lo podría tocar, ¿no? Usando cualquier controlador MIDI. Pero lo que yo quiero es entrar al modo slice. El modo slice lo que hace es recortar este audio en trocitos que va colocando, va mapeando correlativamente en un teclado MIDI. Entonces yo aprieto teclas acá y van siendo trocitos de esta canción en particular, de este audio. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es generar una secuencia aleatoria y lo importante es que todo parte, el primer slice, el primer corte parte en C1, en DO1. Lo tanto, para asegurarme voy a hacer ahí una nota y acá simplemente hago algo especulativo. No sé exactamente cómo va a sonar esto. Le doy play. Está sonando bastante bien. Después ajustamos los volúmenes, ¿no? Pero por un momento le vamos a dar un poquito más. Ahora, variaciones aquí son bien sencillas porque simplemente agarro todo esto y como son distintas notas va a agarrar distintos trozos de esta pista. Son variaciones sutiles, ¿no? Por el momento. Y variaciones más grandes si yo decido partir desde otro punto de la canción. Va a ser un sonido completamente distinto. De otra forma también puedo hacer que los slices sean un poquito más grandes. De distintas formas también. Si le bajo la sensibilidad a esto, significa que no va a ser tan sensible a las transientes y va a colocar menos cortes. Lo que pueden ver que hace que los cortes sean más largos y que al momento de darle play a esta secuencia puede que también se perciban los trocitos un poco más largos. Ahora, track live en particular y bueno, muchos samples que encuentran por ahí tienen el tono marcado ahí donde dice La menor o A minor. También pueden crear una línea de bajo por ejemplo para ver cómo se comporta con otros instrumentos y en este caso voy a usar un instrumento que me gusta mucho. Basic FM House Bass. Y como dice A, voy a hacer simplemente una línea de bajo en A. Agarro A. Agarro A. Y voy a intentarlo. Y escuchemos. Vamos intentando alguna variación aquí. Pueden experimentar también usando otros audios. Otras variaciones pueden generarse usando otro audio. ¿Cómo es esto? Voy a donde tengo simplemente mis samples o lo que sea que esté usando y voy a cargar otro. Por ejemplo, aquí dice Loops de Royal Strings. Ni siquiera sé lo que es esto. Ya, carguemos ese. Como ya está mapeado, ya hay notas en el fondo. Simplemente estoy reemplazando el audio, por lo tanto el resultado va a ser distinto. Entonces, la idea es que se deje sorprender por una combinación entre notas aleatorias. Obviamente, después ustedes pueden refinarla. Un sample aleatorio. Y van jugando con el cambio de las notas y el cambio de la posición de inicio del audio. Pásenlo muy bien. Espero que salga una linda música de esto. Y nos vemos a la próxima.